Hacemos entrega de la dotación deportiva a los estudiantes de las diversas instituciones de nuestro municipio para que representen a Samaniego en este zonal departamental de Occidente. Las dotaciones se han entregado a todas las instituciones que han pasado a la final, en este caso al Simón Bolívar e Institución Educativa Policarpa Salabarrieta. Ya hemos entregado toda la dotación. A la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta se le entregó a la rama de fútbol de salón prejuvenil masculino-femenino y prejuvenil masculino-femenino. En este caso le entregamos a la Institución Educativa Simón Bolívar en la categoría juvenil baloncesto masculino y también hemos entregado la dotación a la categoría juvenil rama femenina de la Institución Educativa Policarpa Salabarrieta. Hay alrededor de 120 deportistas que se les hace la dotación de uniformes y también de implementación deportiva para participar en este campeonato intercolegiados. Es muy motivante porque dándole esta dotación a nuestros jóvenes se van a motivar, van a dar lo mejor de ellos en esta competencia, pasar a una final nacional, que es lo que más se quiere en la ciudad de Bucaramanga. Aquí la administración en cabeza de nuestro señor alcalde ingeniero William Andrade Ibarra y en este caso el coordinador municipal de deporte y recreación Bayron Rosa, quienes habla, estamos muy comprometidos con todo el deporte samanieguense, no solamente intercolegiados, también estamos comprometidos con todas las demás disciplinas deportivas porque aquí hay talento, hay mucho talento y hay que aprovechar y explotar al máximo todas las capacidades deportivas que tengan nuestros jóvenes participantes. Sí, queremos dar un agradecimiento muy especial al doctor William por esta dotación tan importante, nuestro alcalde municipal para las jugadoras. Nosotros hasta el momento hemos recibido todos los equipos una dotación muy importante en la categoría prejuvenil y hoy no fue la excepción, ahí hemos recibido para las niñas, más adelante ya estarán los hombres también, los juveniles recibiendo su dotación para competir. Qué más bonito uno sentirse con un uniforme nuevo y hacer parte de estas justas tan importantes como son los juegos intercolegiados. ¡Gracias!